Hola chicos, acá estamos, nos encontramos en el Teatro Solís, junto a María Inés Obaldía, que es la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, que vamos a charlar sobre el espectáculo La Bella Elena. Bienvenida. Al contrario, bienvenidos ustedes. El Teatro Solís es la casa de todos y estamos hoy muy contentos porque comenzamos a hacer la difusión de esta propuesta que tiene solo un sabor agridulce, todo lo demás es alegría y festejo. Esta es una obra que adaptaron Taco Larreta y China Zorrilla. Y en este año en el que hemos homenajeado tanto a China, no queríamos dejar a Taco afuera porque también son los 100 años de su nacimiento. Y bueno, juntos de alguna manera han sido parte de nuestro patrimonio. Y en su versión anterior, la dirección la hizo el queridísimo Omar Varela. Entonces, ante su reciente fallecimiento, de alguna manera estamos haciendo todo esto en memoria de ellos y creemos que nuestra ciudad y nuestro público lo va a entender de esa manera y lo va a disfrutar por ahí. La Bella Elena es una antesala del verano, es el cierre de nuestra temporada lírica, es una apuesta muy interesante pensando en un público que ya necesita del goce, de la alegría y de la ironía. Y con todo eso, bueno, los estamos invitando a partir de hoy a acercarse al Solís. Hoy en la presentación de hoy se llevan una manzana dorada, porque ustedes saben cómo es el tema de la manzana, ¿no? Bueno, no solo dentro de lo que puede ser la mitología cristiana, sino también dentro de la griega, la manzana tiene su convocatoria. Y la Bella Elena, ustedes lo saben, era la mujer más bella de toda la antigüedad. Tan bella era, tan bella era, que no había galán para la Bella Elena. Hasta que ella descubre un galán y se interesa especialmente por él. Y es un galán que tiene que conseguir con algún truco. Y bueno, a ese truco los estamos invitando. Bueno, entonces ahí más o menos nos hiciste un breve resumen de lo que nos encontramos cuando vengamos a ver la obra. Sí, la propuesta es una propuesta muy valiosa, porque vamos a tener toda nuestra banda sinfónica en el foso, en simultáneo, mientras arriba tenemos el escenario. Y hemos convocado a gente que trabaja en el Teatro Colón, en un trabajo conjunto, para tener una obra bellísima desde el punto de vista de lo que sea la puesta, muy atractiva, muy diferente, con nuestros actores, con cantantes. Tenemos a Ariel Cases, que estuvo en la primera Bella Elena y ahora viene a estar en esta también y sigue tan joven, no sé cómo lo hace. Pero quiero decir, es una propuesta a varias bandas, para la gente que aprecia la música, para la gente que aprecia este género, que es primo hermano del Zainete, del Río de la Plata, es la opereta que viene de Europa, la raíz de la cual después derivaron todos los espectáculos musicales que son tan famosos en Broadway, por ejemplo, y que bueno, y que esto viene de Europa en una Europa previa, con ironía, con humor. ¿Habrá alguien que me diga, ah, pero se parece a las parodias carnavaleras? Y yo lo puedo decir que sí, pero bajito, porque hay celosías en el medio que no quiero desatar. Marín, ¿qué aporta la opereta a nuestra ciudad? Yo creo que aporta un fin de año con ánimo sostenido, pero seguimos viviendo tiempos complejos, ustedes saben que el teatro ha vivido momentos muy azarosos, acompañando a nuestra sociedad en todas las restricciones, y bueno, y las pérdidas que hemos tenido con el tema COVID. Estamos viviendo un repunte de esa situación sanitaria, pero no con las mismas características. Nos toma en verano, nos toma con posibilidades de cuidarnos, nos toma vacunados, ya tenemos otro temple, otro ánimo. Y creo que de alguna manera esto cierra la temporada operística en clave de humor, que es en clave de fiesta. Y justo hoy, hablando de fiesta, comenzamos a compartir con ustedes una propuesta que es un pack con un precio especial para que pueda estar como regalo, por ejemplo, en el arbolito, por ejemplo, de Navidad. Un par de copas aquí en Alegro, lugares preferenciales para ver el espectáculo, y también en una charla muy valiosa que hace el maestro Martín Jorge, que es el exégeta de todo lo que no entendemos. Y él viene y nos lo explica, y lo entendemos más rápidamente, con su habilidad, con su ductilidad, y sobre todo con su conocimiento. Eso tiene un precio preferencial, y lo proponemos como propuesta para regalarse en Navidad. Pueden pedirlo o pueden regalarlo. Bueno, Inés, ¿nos recordás entonces qué días, en qué horario, y bueno, y para quién está dirigida esta obra, para que vengan a ver y disfrutar del espectáculo de la Bella Elena? En este caso es una propuesta muy abierta a toda la familia. Es un espectáculo que no tiene barreras generacionales, más que las que imponga el gusto, ¿verdad? Pero se puede venir en familia. Es un espectáculo que termina en un espacio... A ver, ¿cómo decimos? De disfrute muy colectivo. Yo les diría en una piscina, pero no se los puedo decir. Así que, digo, creo que es un espectáculo que convoca a un público muy amplio, que cierra un año con un broche de oro levantado, con un vestuario que está preparando el gran Nelson Mansebo, para que esto también tenga un porte. Miren los detalles en el vestuario, en el calzado, en la presencia de nuestros actores. Disfrútenlo. Es una joyita brillante que se puede poner en la mano, casi como esta manzana que les voy a mandar a piso. No sé si llegará, porque el equipo hace rato que está trabajando acá y esperando este móvil. No lo sé. Bueno, Marénez, entonces, les recordamos, sería el 27, 28, 29 y 30, las 20 horas, aquí en el Teatro Solís. 20 horas, eso no lo tenía presente. Bueno, así que los invitamos a todos a disfrutar de este gran espectáculo para cerrar lo que es el año 2022. Muchas gracias, chicos. Entonces nos estaremos viendo mañana. Gracias, Marénez, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bienvenidos siempre. El Teatro Solís es de todas y de todos. Vivan en donde vivan, en cualquier lugar del país. Este es el gran Teatro Solís, que es de todos los uruguayos. Los esperamos. Muchas gracias, Marénez. Te mandamos un beso bien grande y otro para vos. Sí, sí, gracias. Gracias.